La candidata al Senado de Unidas Podemos ha vivido una de las primeras incidencias en esta jornada electoral en el Ramón y Cajal. Al entrar en la cabina ha encontrado un sobre preparado con una papeleta del PSOE, algo que ha denunciado inmediatamente ante la mesa electoral. Y la verdad es que lo hemos denunciado, lo hemos comentado en la mesa electoral y espero que se tomen cartas en el asunto, porque no se pueden permitir ni se pueden normalizar este tipo de actuaciones. Después ha podido finalmente ejercer su derecho al voto y ha animado a los ciudadanos a acudir a su cita con las urnas. Pues hago un llamamiento conjunto y generalizado a la gente de Ceuta, a la sociedad Ceuti, para que acudan hoy a las urnas y que voten por el voto del progreso y no del retroceso y que voten sobre todo con conciencia. Por su parte Antonio Nepomuceno ha votado en el Instituto Avila. Allí el candidato al Senado ha destacado el ambiente tranquilo en el colegio electoral y ha agradecido que no se produzcan confrontaciones ni incidentes entre los partidos políticos. Ha manifestado que espera que estas elecciones permitan la formación de un gobierno de izquierdas. Sirva para que se forme un gobierno a nivel nacional y que no tengamos que volver a otras terceras y que podamos conformar una coalición de izquierdas entre el partido nuestro y Podemos Izquierda Unida y el Partido Socialista y que la izquierda se una de verdad esta vez. Gracias por ver el video.